Eduardo Isach, gracias por venir. Por favor, un gusto. Primero que nada, felicitarte por lo que haces en Tanzarti, el lindo espectáculo del pasado fin de semana. El fin de semana que pasó. Ahí en el Teatro de la Torre. Así es, así es. Las líneas cada vez más bellas, más grandes. Viste, vos cada vez más grandes. Eso te va marcando que uno también se va poniendo más viejo. Pero bueno, la verdad que sí, van creciendo y van demostrando sus dotes artísticos. Yo fui a la función del domingo a la primera. Dije, no, está el partido después. Tendría que haber ido a ver la función de la noche. Vieron, yo les avise, vengan a hacer el aguante acá. Sí, sí, es verdad. No, pero bueno, fue toda platea femenina, estuvo bueno también. Pero sí, la verdad es que yo tenía mucho miedo. Digo, uy, no va a venir nadie. Pero sí, hubo unas 100, 120%. Y creer todo o nada de ese partido. Y finalmente fue nada. Lamentablemente, pero bueno, hay que ponerle el pecho. ¿Qué va a hacer? Hay que seguir. No abandonar, ¿eh? Obvio que no. Si no se está escuchando lío. Bueno, mañana festejo por el Día de Pinamar. Que estaba festejando también, claro, lo decíamos en el comienzo, Villages y el Partido de la Costa, ¿no? Después de aquel 1 de julio de 1978, Pinamar tiene su nuevo aniversario. Exactamente. Exactamente. 38 años de nuestro querido partido. Así que preparando, ya ultimando todos los detalles para que realmente se viva una fiesta mañana en el Teatro de la Torre. A partir de las 5 de la tarde vamos a recibir a todos los que se quieran acercar con distintos números artísticos. Va a estar el ballet de folclore de Pinamar, de Rodrigo Iraola. Va a estar Carlito Cerizola también tocando el piano, el coro de Pinamar. Mariano Gil también. Mariano Gil va a hacer el cierre. Va a estar Mica Rosales también haciendo lenguaje de señas para el himno tanto argentino como el de Pinamar que se va a cantar. Así que la verdad es que estamos armando un lindo momento, también con pioneros que van a estar dando su testimonio y charlando también un poco con toda la gente que vaya al teatro porque no queremos que nadie se quede afuera y que puedan contar sus anécdotas. Eso es desde las 5 de la tarde. Desde las 5 de la tarde. Es una forma de previa para el sábado y domingo cuando nos vestimos de 2x4. Exacto, exacto. El domingo ya también ahí los motores están calentitos para lanzar en nuestra sede de Pinamar. en este Mundial de Tango. Así que muy ansiosos, esperando a las parejas que se van a acercar de toda la provincia de Buenos Aires. Ya hay más de 20 parejas inscriptas, así que estamos muy, muy contentos. Con jurado de lujo también. Jurado de lujo que viene de Buenos Aires, Edith Paez, Ernesto Balmaceda, que son súper reconocidos y también ellos con sus parejas que van a venir y van a hacer una exhibición de tango. Van a dar clases también de tango gratuitas. Todo esto que te estoy contando es de entrada libre y gratuita. ¿En el Poli? Esto va a ser en el Hotel del Bosque. Ah, Hotel del Bosque. Sí, cambiamos hace dos, tres semanas por una cuestión más que nada de la calefacción y que queremos que la gente esté cómoda en el lugar. Sí, no hay muy buen pronóstico tampoco para este fin de semana, así que está bueno. Así que creo que le pegamos en cambiar de lugar. Y bueno, la gente que asista, como te decía, con entrada libre y gratuita, va a poder disfrutar de un catering también que está preparando el Hotel del Bosque, que eso va a ser lo único que va a tener un costo, digamos, que va a ser lo que se consuma. Pero después van a poder bailar, por más que no te hayan inscrito a competir. Qué lindo, repítimelo ahora, el día sábado y domingo. Sábado y domingo a partir de las 6 de la tarde. Para toda la gente, a partir de las 2 de la tarde, todos los que quieran concursar, porque va a estar abierto hasta el mismo momento, hasta el mismo día. De 14 a 17 horas va a ser la acreditación para los bailarines que quieran participar por un lugar. Genial, voy a ilustrar los zapatos. Exactamente. ¿Ya tenés pareja? ¿O te conseguimos? No, consigo. Mirá que hay muchas mujeres que están pidiendo varones, así que... Sí, sí. Bueno, no, soy amigo de Lucía Naón, una grande que viene alentando el tango desde hace años. Lucía, Pepa, Hugo Mastrangero también. Hay un grupito de tangueros que están ahí también poniéndole el hombro junto a nosotros y que están en parte de la organización. Bueno, cuando pasa todo esto y venís con un bagaje de trabajo arduo desde el verano, te toma de sorpresa estas denuncias que ha recibido el Teatro de la Torre por no estar en ciertas condiciones como lo ha denunciado este vecino de Pinamar, ligado a la cultura, por eso llamó un poco la atención, Cristian Siste, ¿no? Sí, la verdad es que sí, me tomó de sorpresa, más que nada por una cuestión de la relación que yo he tenido siempre con Cristian, de haber colaborado siempre en el Mes de la Música junto a la Academia. Y lo que más me toma de sorpresa es obviamente que no haya primero, en un primer paso, venido a hablar conmigo para plantearme todos los... Él manifestó que sí en una nota que emitimos en el día de ayer, que se acercó, que habló antes de asumir, después de asumir... No, la verdad es que no. No ha sido así. No, el tema del teatro nunca lo habló conmigo, sí me planteó lo de la cooperadora, que es algo que a él le hacía ruido, pero nosotros tenemos todo para explicar en el Consejo Deliberante. Creo que, bueno, como él presentó la carta en el Consejo Deliberante, va a ser por ese medio que nosotros también vamos a responder y que todo el equipo que está en el área de cultura quiere ir al Consejo Deliberante a dar su punto de vista y a explicar cuáles son las funciones que él pedía, explicación de lo que hace cada empleado municipal. Como en esta área y en otras del municipio de Pinamar y en muchos municipios, luego de asumir, se encuentran con una realidad bastante particular, como vemos allí en las butacas del teatro, que, bueno, claro, están en esas condiciones, pero decir que desde este lado, desde cultura, se está trabajando en un pormenorizado informe de cómo encontraron las instalaciones del teatro, ¿no? Sí, claro que sí. Y las peticiones que estarás haciendo seguramente en las áreas correspondientes. A ver, es algo que lo vengo trabajando desde el día uno. Quiero detener un toquecito en el tema de bomberos, que fue la última denuncia que hizo. El tema del antisiniestral que no tenemos del final de obra, el teatro de la Torre no lo tuvo nunca desde que se inauguró, ¿sí? Sí, ningún gobierno se hizo cargo de esto. Nosotros desde el día uno hemos presentado los papeles, lo pueden corroborar, lo pueden ver. La semana pasada estuvo la gente de Defensa Civil reunida con bomberos de la costa para ver cómo podemos hacer ya para tener el final de obra. Es una obra que hay que encarar y que lleva mucho dinero afrontarla, porque son 10 tanques de mil litros de agua cada uno, más las bombas que tienen que bombear si llega a pasar algo. Es un costo importante. De nuestro presupuesto para afrontar esos gastos, estamos buscando por otros lugares a ver si podemos conseguir algún tipo de subsidio o a ver si algún esponsorio puede hacerse cargo de eso. La cooperadora va a aportar, que también fue un tema de discusión que planteó, la cooperadora va a aportar parte de su activo para mejorar el tema del alfombrado, porque cada cosa es una suma bastante importante de plata. Estamos hablando de un total de casi 500 mil pesos. Ah, mucho dinero. Así que es bastante plata, no es algo que se puede hacer de un día para el otro. Claro, y la gente a través de las redes sociales tan de moda por estos últimos tiempos, opina acerca de todo lo que pasa, el robo de arena y tantas otras cuestiones. Y le entilgaban a Cristian Siste de que está como un poco enojado porque no ingresó en el cuerpo de cultura municipal y porque el mes de la música no se hace dentro del Teatro de la Torre. Si hubiese sido así, no hubiera hecho la denuncia. La gente opina y bueno, claro, tiene derecho a poner una cosa y la otra cuando se cristaliza a través de los medios y Siste tendrá que aceptar las reglas de juego. Yo la verdad es que no... Porque es como cuando uno denuncia también recibe la crítica del otro lado, ¿no? Sí, creo que sí. A ver, el mes de la música es un evento muy lindo. Muy importante. Creo que está bueno apoyarlo. Siempre, obviamente, como lo digo desde el primer momento en que asumí y la gente que me conoce puede saber cómo es lo que pienso yo y cómo me manejo. Siempre que esté todo transparente y que todo sea claro. Creo que, bueno, yo la única reunión, por eso te decía, que tuve con Cristian fue casi cuando asumí que fue para el pedido de él para que apoyemos el mes de la música. Como es, todavía no llegó la fecha. Es algo que está pendiente. No hubo ni un sí, ni un no. Pero bueno, nada, él tuvo la posibilidad y todos los años se le ha reservado el Teatro de la Torre para presentarlo en caso de que llueva. Así que eso también suena medio raro, ¿verdad? Que estás denunciando que un teatro no puede estar abierto, pero para tu evento lo necesitas abierto. Muchas veces en el fervor por decir o por pretender que algo se corrija. A veces los medios, por eso hay que ser muy respetuosos con los medios de comunicación. Sobre todo cuando hay una cámara y un micrófono grabando absolutamente todo, ¿no? Bueno, si hay que reunirse nuevamente, espero que lo hagan. Claro que sí, claro que sí. Las puertas de mi oficina están abiertas siempre. Lo dije en todas las notas que he dado. Por eso me sorprende mucho que no se haya acercado primero a plantear esto para ver si se podía encontrar una solución y haya buscado en los medios y directamente al Consejo Deliberante para hacer la denuncia. Bueno, ojalá así sea porque es para el bien de todos los pinabarenses, no es Toroteatro. Claro que sí, claro que sí. Y lo queremos bien. Gracias Eduardo. Nos vemos el sábado con los zapatos bien lustraditos. Y mañana a comer un pedazo de torta. Sí, obvio. Ahí está. Claro, gracias. Los esperamos. Pausa, dale, ya venimos con más.